Una recreación gótica de la filósofa artista que firma su obra plástica como Juliana Gepardi. Y así empieza a anochecer. Así luce el cielo y así reza el título de la obra. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. ¿Quién tendrá hambre? Empiezo a comprender y me da miedo, miedo gótico, miedo clásico. El primer miedo, el miedo básico a que a uno le absorban. Hasta la última gota de su preciada sangre. ¡Qué cara de malas pulgas tiene el tío! Ya le comentaré a la filósofa que si no puede recrear obras que sirvan mejor a los dulces sueños. Lo mejor es que apague la luz. ¿Qué digo yo? Lo mejor va a ser peor porque lo mejor para los vampiros es la noche. Me acerco a la pantalla lentamente porque las ruedas de esta silla ruedan lento y que me consuele en persona la filósofa que parda buscando respuestas. Porque así, por lo que he visto, están continuamente engañando en nada. ¿A que sí? Claro, les están diciendo una cosa y luego es completamente distinta y luego los gestos están todo el rato mintiendo. Todo el mundo engaña a todo el mundo. Tú no engañas, tú no engañas con tus gestos. ¿Estás segura? Y te pido que te acabamos de filmar. No, yo no. ¿Van a juzgar si has dicho la verdad o la verdad a medias? ¿Jugar de qué? Yo no he hecho nada más, ¿no? Ah, bueno, menos más. Una filósofa inocente. No, verdad. Eso está bien, esa base de inocencia. Bueno, voy a poner aquí un ejemplo. Una mujer puede echar a un hombre una mirada que mata. Ella le admite un mensaje muy claro sin necesidad de abrir la boca. Estás de acuerdo. Sí, como yo hice esa mañana al viejo. Al viejo. Bueno, no entremos en detalles. A ver, que la que más y la que menos se las ve en las mismas circunstancias, así que continúa leyendo. A ver, que corren los segundos. Ojitos ágiles que saltan entre las palabras para encontrar. Por lo general, las mujeres tienen una habilidad innata para percibir y descifrar señales no verbales, así como para retener a pequeños detalles. Por eso pocos maridos pueden mentir a sus esposas sin que ellas se den cuenta. Y muchas mujeres pueden mentir sin que los maridos se den cuenta. ¿Tú crees que esta facultad innata ayuda a la supervivencia? De las mujeres. De las mujeres. La ha hecho así. Ha hecho así la mujer, eso para... el saber escrutar en los adentros. ¿Tú sabes entonces si te estoy engañando o no te estoy engañando? ¿Cuándo digo la verdad o cuándo no la digo? gesticulo yo mucho habitualmente. ¿Conoces ya todos mis gestos? No, no gesticulas mucho. No. Soy más bien inexpresivo. No, sí, es imposible. Hablas mucho muy bien. No, muy bien. No, pues si el otro día te llamé dibujante en vez de dibujanta no sabías siempre hablar el masculino o el femenino. Luego lo consulté y hay que decir dibujanta en las profesiones a las mujeres. A qué señal. Sí, en el femenino. Juez, jueza. Dibujante, dibujanta. Dibujanta, etcétera. Continuemos, no empecemos a dibujar. ¿Qué pasa en los segundos? Todavía se discute si algunos gestos son aprendidos y se convierten en costumbres o son genéticos. ¿Tú crees que la genética juega un papel importante? ¿Tú crees que muchos de nuestros gestos son los mismos que los que utilizan los chimpancés? Os prometo seguir grabando. Ahora la tecnología reclama lo suyo. Es decir, que esta tarjeta ya no tiene más memoria para estas valiosas imágenes que perdurarán. Para que emitan juicio los filósofos venideros.